Y hoy hablamos de 8 libros para leer en un día. Hola a todos, ¿qué tal? Desde hace mucho tiempo me estáis pidiendo consejos para leer más rápido y ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que no tengo muchos consejos para leer más rápido y mucho menos ahora que no tengo tiempo para leer y que voy avanzando bastante lento en mis lecturas. Pero sí que en verano a veces elijo libros, si veo que el reto de Goodreads lo llevo mal, elijo libros que sé que puedo leer en muy poco tiempo. Entonces pues quizá estos libros os ayuden, si os pasa lo mismo, estamos en noviembre ya prácticamente, o en noviembre cuando suba este vídeo probablemente, y el reto de Goodreads está ya ahí, que se acaba. Y si os faltan pocos libros, pues aquí os traigo una lista de libros que se leen muy rápido, que se leen en un solo día y que algunos incluso se leen en apenas dos horas, que si no los habéis leído, pues os pueden ayudar a completar este reto o a leer más o lo que sea. El primero de los libros es El niño con el pijama de rayas. Este libro se lee en dos horas, es muy pequeñito, es una cosa así y es muy sencillo. Y bueno, yo este libro ya me lo he leído varias veces porque sé que lo leo en nada. Es que no llega a dos horas lo que te cuesta leer este libro. Quizá la primera vez te cueste un poco más, pero luego si lo vuelves a releer, es que no cuesta nada. Nada de nada. En una tarde, en menos de una tarde, lo tienes ya terminado. El siguiente libro que se lee en nada es Un monstruo viene a verme. Yo este libro ya os he contado alguna vez, de hecho hace poco creo que también lo conté, que lo encontré en el iPad, lo compré y a las dos horas ya me lo había acabado y ya estaba yo ahí con el alma rota. Sí, este libro se lee en nada. No sé físicamente cómo es de gordo porque no lo tengo, pero vamos, lo he visto en tienda y sí que es una cosa así, pero porque debe tener la letra bastante grande. Y se lee muy rápido, engancha, creo que engancha desde el principio. No es una historia tan... bueno, realmente es que a ver, el niño con el pijama de rayas tiene su parte dura también, pero durante casi todo el libro es como un engaño. Lo que estás... aunque tú sabes lo que estás leyendo, él no lo sabe. Y creo que ni siquiera... bueno, claro, yo es que cuando lo leí la primera vez había visto ya la película. Sí que vi venir el final, evidentemente, porque sabía lo que pasaba. Me cuesta mucho leerlo sin tener en cuenta lo que ya sé de él, porque ya lo he leído y porque ya había visto la película la primera vez que lo leí. Y luego pues este, ahora que también está la película y que también todo el mundo sabe de qué va, pues es una historia mucho más dura y sabes que va a ir a peor. Es que vas leyendo y vas viendo que todo va a ir a peor y se hace difícil. Y la última escena es bestial en el libro. Y es una pena que en la película pusieran ahí esa escena extra que no pintaba nada justo al final. Una pena. El siguiente libro es Hablame Bajito. Hay una reseña de ese libro en el canal. Es un libro que se lee en nada. Quizá la temática nos interese, pero como a leerse rápido se lee rápido. Yo me lo empecé y creo que a la hora y media ya me lo había acabado. Se lee del tirón sin soltarlo y no requiere ningún esfuerzo realmente. Leer este libro. Lo lees enseguida. Es una historia que a mí me pareció muy bonita. El libro en sí es muy bonito también. También os lo enseñé en aquel vídeo. El libro me refiero al diseño. Tiene una ilustración súper chula en la portada. Y es un libro que entra muy rápido. Y que en menos de una tarde te lo has leído y ya está. Y a otra cosa. Pero bueno, que me parece una historia bonita. Y me parece algo que para el tiempo que te cuesta leerlo, pues es el tiempo que tardas en ver un capítulo de una serie. Por ejemplo, o sea, no requiere el dedicarle muchas horas y bueno, para mí merece la pena. El siguiente es Partir. Este es una historia bastante dura también, pero también se lee muy rápido. La forma en la que está escrito engancha mucho. Y una vez lo empiezas no lo puedes soltar. Entonces yo creo que se tarde también hora y media, dos horas en leerlo. Es una historia que está muy bien. Os dejo la reseña que hice por ahí arriba. Porque también creo que vale mucho la pena, además de leerse rápido. El siguiente es Anotaciones Circulares, también es de la misma editorial y también se lee en nada. Yo me lo leí en una tarde, lo había tenido en la estantería durante bastantes días. Y cuando lo cogí, es que fue empezar y acabar en la misma tarde. No sé, también es un libro que cuesta un par de horas leerlo, que no cuesta más. Y es una historia muy chula porque el título ya dice bastante lo que es el libro. Pero tendréis que leerlo para descubrirlo. Y os dejo la reseña que hice por ahí arriba, donde supongo que dije spoilers. No lo sé. El siguiente libro que también se lee muy rápido, pero quizá no tanto como un par de horas, es Entre tonos de gris. Yo este me lo empecé y me lo acabé en el mismo día. No recuerdo si lo empecé por la tarde y lo acabé a las 3 de la mañana, probablemente. O si lo empecé por la mañana y lo acabé durante el día. No lo sé. Probablemente fue lo primero porque son cosas que yo hago. Es una historia sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre una niña que va a parar a un campo de trabajo. Creo que ella es de Polonia, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y bueno, y aunque he elegido algún libro, el último libro que he elegido, que no sé si solo yo me lo leí en un día, o si todo el mundo se lo leerá en un día porque es gordito, yo creo que este sí que es posible leérselo en un día. Porque la historia engancha mucho, está bien escrito y es muy fácil avanzar. Bueno, muy fácil dentro de lo difícil que es la situación de ella. El siguiente es La lección de August. Este creo que es uno de esos que también se leen en 2 o 3 horas. Es un libro muy simple. Me gustó mucho en su momento. Creo que ahora lo pondría dentro de esa categoría de libros que me gustaron mucho, pero que en realidad no son buenos. No lo sé, me lo debería volver a leer para saberlo. Pero bueno, que se leen 2 o 3 horas, eso sí. Sí, porque está escrito de una forma muy sencilla, casi tirando a cuento para niños, que también tiene sentido porque está bastante dirigido a público joven, excesivamente joven quizá, y se lee muy rápido. Y bueno, tiene ahí la moraleja esta y... Yo creo que todos sabemos ya de qué va el libro, pero como van a estrenar la película en breve, pues tampoco voy a decir mucho. Pero vamos, que es un libro que se lee enseguida y luego tiene los capítulos estos extra que se leen en un cuarto de hora si llega. Y luego el último libro. Con este estaba dudando si ponerlo o no, porque yo sí que me lo leí en una noche, pero a lo mejor porque yo soy un poco bestia. Y es El marciano, de Andy Ware. Han hecho película, pero la película es bastante mala en mi opinión. La película con Matt Damon. Y no sé, a lo mejor me pareció mala porque ya me había leído el libro y el libro está mucho mejor que la película. Para mí fue el mejor libro que leí en el año en que lo leí, no sé si fue 2015. Y es un libro que engancha totalmente desde la primera página. He conocido a gente que le ha parecido muy aburrido y que no conseguía engancharse a él, pero bueno, yo soy del otro bando. Yo lo que no conseguía era soltarlo. Entonces lo empecé a lo mejor a las 10 de la noche después de cenar. Y lo empecé así en plan de voy a leerme un par de capítulos. Voy a leerme un par de capítulos. Estaba cerrando el libro a las 6 de la mañana porque lo necesitaba acabar. Es un libro de un astronauta que se queda abandonado en Marte por accidente. Y te va contando toda su experiencia. Y a la vez estás viendo lo que pasa en la NASA, en la Tierra. Y las decisiones que se toman para ver si pueden o no pueden rescatarlo. La forma en la que él se comunica con la NASA, todo eso. El libro está genial. A mí me gustó mucho y se lee en un día. Si te enganchas, si eres de los que te enganchas al libro, lo lees en un día sin duda. Si no, pues oye, a lo mejor te dura 4 meses. Pero yo creo que eso nos pasa con todos los libros. No es de 120 páginas o 200 páginas como estos libros que te lees en 2 horas. Es más gordo y tiene mucha parte así muy tecnológica y científica y tal. Que no sé hasta qué punto es realista o no. Ya lo de que te quedes en Marte. Pero no sé, a mí se me hizo muy ameno, se me hizo muy entretenido. Y me lo leí en eso, en una noche. Y nada, hasta aquí los 8 libros que te puedes leer en un día o menos. Decidme ahí abajo cuáles son los libros que vosotros recomendaríais para leer en menos de un día. Porque yo creo que ahora me vendrán bien, porque no tengo tiempo para leer. Y estoy dejando las lecturas bastante aparcadas. Entonces, no sé, quizá conseguir alguno de estos libros que se lee rápido o muy rápido, pues me vendría bien para desatascarme un poco y para ya ponerme a leer todo eso que tengo ahí atrás. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like y lo podéis compartir para ayudarme a combatir la maldición de YouTube. Si os gusta el canal, os podéis suscribir ahí abajo. Si ya estáis suscritos, le podéis dar a la campana para ver si YouTube decide que os avisa cuando yo suba vídeo o que no lo está haciendo porque no me quiere. No me quiere y no sé qué hacer para que me vuelva a querer. Si no os avisa, me podéis seguir en Twitter o en Facebook porque ahí ya aviso yo. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego! Desde hace mucho tiempo... ¿Qué necesidad hay de arrastrar algo así? ¿Qué necesidad hay de arrastrar algo así?